Bueno, pues es una chica estupenda, que ha sido de oro, dorada. Nagore Garamendi, estilista y como siempre en su blog que puedes encontrar absolutamente todo lo que pasa y todo lo que ella piensa y orienta sobre la moda y todo lo que rodea el mundo de la moda. Y esta noche vamos a hablar de cosas que han ocurrido, que tenemos por ahí para contar y también algunas de las que van a pasar. Y yo espero que nos lo cuente y que no sea un secreto, Nagore. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hasta ahora hemos tenido días con moda y con presentaciones. Podemos empezar por los ganadores de Art & Fashion, recordamos que es la tercera edición y bueno, el primer premio ha caído sobre un chico japonés que está estudiando en Londres, en la St. Martins y bueno, como muy repartido por todo el mundo, ¿no? Porque el segundo premio ha caído para una chica de Israel. Hay que decirlo que es internacional, se celebra aquí en Bilbao, pero tiene un carácter completamente internacional. Tienen que inspirarse en una vertiente artística, bien en una escultura, en un arquitecto y bueno, pues de ahí salen y surgen prendas tan especiales como las que vamos a ver. Yo he visto una que recuerdo que era un poco como naranja y negra, ¿no? Sí. ¿Esa es japonesa? Ah, eso es. Estamos viendo ahí. Sí, está así el primer premio de lo que salía de prendas de vestir, ¿no? ¿Inspirado en qué? Pues estaba inspirado en el arte del engaño, en el arte del engaño. Luego ya, bueno, ellos desarrollan y llegan a explicarte cómo llegan hasta aquí, ¿no? Pero recuerda mucho lo que es al origami, al arte oriental, de la... Al trabajar con el papel, ¿verdad? Sí, las prendas están realizadas en fieltro, lana y terciopelo y la verdad es que a mí es una de las colecciones que más me impresionó, ¿no? Y bueno, pues ha resultado la ganadora con 10.000 euros. Premios que se entregan próximamente el día 12. Eso es, el 12 de junio en el atrio de la Torre Iberdrola de Bilbao. Y bueno, pues ahí tendremos la oportunidad de ver a los creadores y a conocerlos en primera persona. Y luego, pues estas piezas estarán expuestas en la sala de beca de la Gran Vía esa misma semana. ¿Este también es del japonés? Eso es, sí. Aquí, bueno, hace un poco Moare, no se aprecia muy bien, pero ya se ve que tiene todo un trabajo de dobleces en el tejido y demás. Y eso tenían que presentar tres prendas, ya los finalistas. El segundo premio ha recaído sobre una chica de Israel. Eso es un corsé, ¿no? Eso es, estaba inspirado en los corsés antiguos, ¿no? Y todo realizado en cuero. Entonces una de las piezas era este corsé, que en la parte trasera es un bolso, o portabebés, también podría ser. Este es el premio del País Vasco, ¿no? Que ha recaído sobre Alas Nechevarría con 5.000 euros de premio. Es un collar, una pulsera y un anillo, el que está justo ahí encima de... De la tarjeta, del papel. Eso es, y son huesos. Y la verdad es que la inspiración se expresa en el alma a través de los huesos. La verdad es que es algo como muy bonito, no hay muy de pensar. Si te fijas, ahí hay unas palabras hechas con el alambre y demás. Volvemos a los complementos. Que te comentaba, pues en la parte central vemos una especie de cinturón ancho y luego la otra pieza era una cartera. Recordamos que ha habido 33 finalistas, 824 participantes de 47 países. Sí, yo creo que es el concurso de moda más internacional. Sí, y sobre todo el más internacional que surge de aquí de Bilbao, ¿no? Sin duda, de carácter auténticamente mundial. Hay más cosas que han pasado. Sí, ha habido la presentación de una plataforma que se llama I Love Bilbao. Sí. Bueno, pues metiéndose en internet, ilofbilbao.com Te hemos visto asesorando. Yo te he visto también. ¿A mí me has visto asesorando en I Love Bilbao? Sí. Espérate, ¿me he metido en Modernica o algo así? Ah, bueno, sí, sí, sí. Esos son otras cosas. Es que no para, ¿ves? Yo me meto en todos los lados. Sí, sí. Bueno, pero vamos con esa agenda, ese espacio nuevo que se ha creado, ¿no? Sí, pues es un espacio que tiene como plataforma internet. Es una agenda cultural y social donde, pues bueno, todos los que vivan en Bilbao, alrededores o quieran saber lo que se mueve en Bilbao, pues ahí aparecen desde conciertos, teatro, exposiciones, cualquier cosa que suceda en Bilbao, pues ahí lo van a anunciar y para que la gente esté el día, pueda participar, pueda asistir, porque hay mucha gente que dice ¿y cómo me puedo yo enterar de esto, del otro? Bueno, esa fue la presentación. Vemos a la Ochoa, a Beatriz. Sí, y bueno, la verdad es que la presentación estuvo muy bien porque estuvo amenizada por unos DJs, estuvo fusionado con música, ahí vemos, ¿no? Con la chalaparta, con música tradicional vasca y bueno, pues fue en los campos elíseos de Bilbao, que es un edificio maravilloso. Esto es el fotocall. Ah, ahí estabas. Sí, ahí estaba Silvia Gallego, que es la personal shopper del Corte Inglés, Jaime Mesa, también diseñador y bueno, pues las azafatas ya ves, muy Lady Gaga, muy estupendas y la verdad es que el ambiente fue mejorable. A mí me gustó mucho. Y más cosas, ¿no? En el Centro Zubiarte también. Sí, se presentó la Zubiarte Fashion Week. Está este martes, la gente puede ir, acercarse, tienen un servicio de personal shopper gratuito, ya sabéis, pues son estas personas que te asesoran, te llevan de tiendas, te dicen lo que mejor te sienta, también te hacen un cambio de imagen y bueno, pues la presentación estuvo presentada por Julian Yanchi y Ana Urrutia y bueno, ahí vemos otro fotocall también y hubo un pequeño desfile, pues un poco mostrando las tendencias del momento con las ropas de los comercios que agrupa este centro comercial, ¿no? Hasta el martes, ¿no? Eso es, hasta el martes. En el Centro Comercial Zubiarte. Este es el estilista portugués. Ahí está nuestra compañera Lili también. ¿Y esa mujer de azul? Pues esta mujer de azul causó mucha expectación, ¿no? Decían la Paris Hilton de Bilbao, bueno, pues al final era una chica, una actriz que estaba pagada para hacer un poco el papel, ¿no? Pero la verdad es que él lo hizo fenomenal. Oye, pero... Coló, todo el mundo se preguntaba quién era esa chica. Fue música en directo a cargo de un saxofonista. Y el desfile que se hizo, pues eso, por el mismo centro comercial. Lo que es el servicio de personal shopper, cambio de imagen y luego creo que hay unos descuentos especiales también para la gente que entre, que participe. Y bueno, lo mejor es que vayan ahí al centro comercial y se informen si lo que quieren es tener la oportunidad de ser tratada por una experta en moda, ¿no? Claro que esto porque parece tan inalcanzable, ¿no? Cada vez es más asequible y más fácil conocer a personal shopper o asesores. Bueno, y es una oportunidad. Hombre, las tarifas yo creo que se han ajustado mucho a la gente de la calle también, ¿no? Sí, es cierto que en un momento pues fue algo como muy exclusivo, muy elitista, pero yo creo que los precios y demás han amoldado para que puedan llegar a cualquier bolsillo. Antes era como para unos pocos, ¿no? Una élite. ¿Qué va a pasar en cuanto a la moda? ¿Cosas que van a ocurrir? Pues el próximo día 7 de junio va a haber una charla muy interesante a puertas abiertas. ¿Para todo el mundo? Sí, hasta completar el aforo. Entonces sí que la gente que esté interesada tiene que estar puntual porque en el momento que se llene el aforo será el 7 de junio en la Sala BBK de La Gran Vía. Sí. Es una charla de aproximadamente dos horas a las 7 de la tarde donde el presidente de Alta Costura de París va a hablar sobre su experiencia con Cristóbal Valenciaga. También estará la vicepresidenta del Museo Valenciaga y la verdad es que es una buena oportunidad para saber más cosas de este gran diseñador y modisto donde los haya porque sé, me han podido decir, pues que va a contar anécdotas personales que, bueno, pues que siempre son... De primera mano, ¿no? Eso es. Cuando alguien convive o ha vivido al lado de, pues seguro que tiene, pues por supuesto, esas vivencias de primera mano de uno de los mejores que fue sin duda, ¿no? Sí. Valenciaga con ese museo estupendo y maravilloso. Y bueno, esa charla, vamos a recordarla, 7 de junio, 7 de la tarde, hay un aforo limitado, o sea que hay que llegar puntual, pero entrada libre a todo el mundo que quiera saber más sobre el Valenciaga y sobre todo un poco más en primera persona, ¿no? 7 de la tarde, 7 de junio, en la Sala BBK de La Gran Vía. Eso es. ¿Va a haber más cosas? Sí, va a haber más cosas. Allá me deja con los puntos suspensivos. Te puedo adelantar alguna como que el 2 y 3 de julio en el Museo Valenciaga también va a haber unas charlas de, bueno, de algunas personas relacionadas con el mundo de la moda, esto ya sí que hay que apuntarse y demás. Sí. Pero bueno, se pueden, yo creo que informar metiéndose en la página del Museo Valenciaga, si no me pueden escribir un mail la gente que esté interesada y yo pues bueno, les puedo informar más sobre estas charlas. ¿Esa es tu página? Eso es. Metiéndose ahí también está mi correo electrónico personal. Yo recibo todos los emails y los leo todos. Intento contestar al 98% de los emails y bueno, pues hay mucha gente que está interesada en saber cosas de moda y demás y me pregunta y bueno, pues yo contesto. Por supuesto, porque además lo disfruta, lo vive y se nota, ¿no? Nahore Garamendi con su blog, con su página web, siempre muy al día de todo lo que pasa, de todo lo que es moda, de todo lo que significa, bueno, pues vivir dentro de ese ámbito de lo que es moda y por supuesto recordar que siempre, siempre me va a contar cosas y ahí la puedes encontrar fácilmente. También te puedo asesorar porque yo te he visto, ¿eh? Te he visto. Sí, sí, sí. Qué experiencia más interesante, ¿no? Pues sí, sí, bueno. Metiéndote en Modernica, ¿no? Sí, sí, sí. Son, bueno, unas colaboraciones que yo he hecho con esta plataforma. Estamos realizando una serie de actividades entre los dos y bueno, pues están surgiendo cosas interesantes. Bueno, es que te sigo y te persigo, ya ves, ¿eh? Sí, también un último apunte que nosotros ya lo adelantamos hace un par de meses, que ya está confirmado que John Fitz se va a hacer cargo del vestido de novia de Raquel Sánchez Silva. Me lo estoy imaginando porque son muy amigos, ¿no? Sí, sí. En su día, pues aquí lo comentamos, son unos calcineres, pero ahora ya oficialmente está ya confirmado y bueno, pues ya deseando de ver ese vestido de novia. Sí, será una novia guapísima porque Raquel lo es, pero ¿cómo será el vestido? Pues eso es la gran incógnita, ¿no? Eso tendremos que esperar yo creo que hasta el mismo día, ¿eh? Pues me alegro que sea John Fitz porque como lo hace todo tan bien, tan especial, ¿no? Entiendo que son amigos, ¿no? Sí. Y bueno, pues seguro que ese día va a estar especialmente guapa Raquel. Nagore, como siempre un placer estar contigo, seguiremos hablando de moda y antes de que acabe la temporada me gustaría que estuvieras con nosotros. Sí, sí, yo creo que, bueno, podemos tener otro programa, quizá dedicado pues igual también a las novias o ya las tendencias que se están viendo, ¿no? La gente para que pueda realizar las últimas compras de este verano, ¿no? Yo encantada, como siempre, de estar con Nagore de Karamendi. La encuentras en su blog, en su página web y todo lo que sea moda, todo lo que sea información, todo lo que buscas y asesoramiento seguro. Además siempre está en contacto y te va a responder, que eso es importante. Gracias Nagore. Que tengas muy buena noche pero que mañana tengas un lunes mucho mejor. Porque siempre mañana es mejor. Gracias. Gracias.